Hola, muy buenas a todos, soy Niper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Shadowverse en esta ocasión para mostraros cómo fue mi torneo del SVO, el primer SVO de 2023 y fue ayer, fue el día 18 de febrero y puedo decir de que no me fue tan bien como yo esperaba, estuve practicando bastante algunos mazos pero no me resultó como yo quería, a ver, el último que estuve entrenando más que nada fue Runico porque el que menos experiencia tenía yo con él pero también tenía dudas a ver si debería ir con el mazo de Imperial, los mazos con los que fui a la vez que con todos los resultados están en un hilo de Twitter que lo tendréis en la descripción de este vídeo, por si queréis ver ha sido resumido como me fue y como fueron los baneos, me banearon muchísimas veces Nigromante, pero yo creo que debería haber quitado ese mazo de Imperial porque no me resultó tan eficiente como yo quería y ya veía algo que a lo mejor no tenía mucha yo confianza con ese mazo pero bueno, ahora os voy a mostrar cómo fue mi torneo, podéis ver aquí de que las partidas son las privadas, estas que vemos por aquí arriba y pues aquí empezó todo, hubo también una pequeña ronda que yo iba ganando que fue esta de aquí esta ronda tuvo que ser reseteada y ya estaba prácticamente ganada porque el siguiente mazo al que me enfrentaba tenía yo ventaja contra él, pero al final se tuvo que resetear y entonces esta ronda no contó igualmente os la quiero mostrar porque es una partida peculiar al fin y al cabo y yo creo que también hay cositas interesantes de las cuales sacar de esta partida no voy a comentar las partidas como es costumbre, pero sí que voy a tener aquí con vosotros todo esto para que las podáis ver y podáis analizarlas a vuestro ritmo no voy a acelerar nada ni voy a comentar más que nada para que tengáis 100% lo que yo viví y así podéis hacer vuestras propias teorías en los comentarios y allí pues desarrollamos la conversación tanto en los comentarios de este vídeo como en Discord o si queréis en el propio hilo de Twitter que os comenté antes y ahora sí que sí, os dejo con las partidas y nos vemos en el próximo momento que hable, que seguramente será el final y si no, si ya cortáis por aquí porque queréis acceder al enlace del tuit, pues recordad que esta tarde tenemos el top 8 de este torneo en mi canal de Twitch que también estará en la descripción. Y ahora sí que sí, muteo el micro y vamos a las partidas y ahora sí que nos vemos en la descripción ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Y sí, si os lo preguntáis, en esa última partida me quedé sin tiempo. Así que sí, fallo mío. Continuemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! 値千金 おひでりども まあまあね おひでりども 単滅の祝福を心に 褒めて褒めて! あまねく海に心のままの悪徳を すべてを捧げさせてくれ そこだ そこだ 栄光の輝きを 悪意、悪徳、自由の証 さあ、ご注目! さあ、ご注目! どうよく私を求めて描き込む 悲鳴をあげろ 私以外は一口もない お見事です 縁起がいいですね この戦場に勝利の花を… イヤッハー! イヤッハー! オレは絶対騎士になる! ウララララララララ! ウラララララララ! こ、これは… さようなら… とは言わせません 縁起がいいですね オレは叶えるわ さようなら… とは言わせません はあ? はあ? アシキよ、燃えよ、正されよ うーん 良き道を ¡Difredad el envío de la nariz! ¡Difredad el envío! ¡Suscríbete a las que te han perdido! ¡Quitos recuerdos! ¡Nada,ada,ada,ada,ada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora lo correjo. Pero no podéis negar que fue mi mejor ronda. Lleguemos el futuro, y el futuro. No hay nada que te despedirme. ¡Jorge, ¡Vadjet! ¡Vadjet! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al miedo de que no se venga! ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al que no se venga! ¡Suscríbete al mi poder! ¡Suscríbete al mi querido! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fueno! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Kad uf! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay ticp." ¡Muchas gracias, tenemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!